Carpaccio Bienvenidos nuevamente a Purosumo Vamos a hacer un Carpaccio Hay fundamentalmente cuatro maneras en las cuales el hombre le gusta comer la carne cruda, la carne vacuna, la carne de re o en tartar o el famosísimo quibe de los libaneses en Carpaccio ese gran invento de los años 50 de italiano o cuando tu eres caníbal pero vamos a dedicarnos al que nos interesa hoy que es un Carpaccio y después les voy a contar inclusive la historia porque la historia detrás del Carpaccio es bien curiosa como todos los buenos inventos que luego se popularizan en cocina para eso tenemos que arrancar de lleno teniendo un trozo de lomo de res que es un pedazo que se presta bien para hacerlo aunque no necesariamente tiene que ser un lomo de res y de hecho en países en donde la carne no sea muy muy gustosa que pasa yo hasta prefiero pedazos que no sean el lomo de res porque el lomo de res no es uno de los más gustosos eso es lo que es el más cómodo para trabajar lo importante es que la forma que tenga la pieza que vamos a convertir en Carpaccio sea lo que uno llama popularmente en Venezuela honestamente no sé cuál es la razón del término una cañita es decir un pedazo cuadrado porque generalmente uno lo que hace es que agarra un trozo y lo cuadra y que tenga esta forma le quitamos la grasa que pueda tener en exceso eso es bien importante eso sirve siempre para la salsa y para 10.000 preparaciones y agarramos el trozo de carne que es lo que viene aquí importante por decoración y lo convertimos ahora sí en una cañita es decir en un cilindro perfecto entonces para eso lo que necesitan es papel film yo tengo aquí uno acomodadito por comodidad por practicidad y colocamos la pieza que lo pueden hacer inclusive con pescado bien lo tenía acomodado y al final terminé arrugándolo todo perfecto lo tenemos aquí y empezamos a envolverlo vamos a hacerlo de aquí para allá que estoy acostumbrado perfecto apretando duro para que quede como si fuera un pequeño salami entonces a medida que uno lo va apretando y dándole hacia los rados vean que va quedando un cilindro perfecto que de paso uno termina de darle forma haciendo como este caramelito que estoy haciendo acá entonces uno termina con un trozo de carne obteniendo esto un cilindro perfecto ahí lo tenemos obviamente eso tiene que ir a un congelador nada hasta que quede como una piedra bien para hacer el carpaccio y además práctico porque el problema del carpaccio además es que hay que rebanarlo y ponerlo en un plato les voy a enseñar como se hace antes de la llegada de sus invitados de su agasajado o agasajada simplemente saquen el trozo que ya habían hecho y que ya tienen congelado está como una piedra pero saquenlo por lo menos unos 15 minutos antes a temperatura normal de cocina para que no sea una piedra demasiado duro y pueda eventualmente rebanarse pero tiene que estar congelado igual les repito 15 minutos antes como está este pedazo de acá lo ideal en el mundo de los ideales es que uno tenga una rebanadora de fiambres pero le quiero mostrar como se hace cuando uno no la tiene la idea es tener un cuchillo grande de hoja larga el clásico cuchillo chef como se llama este cuchillo en este caso estamos hablando de un chef de 10 pulgadas que es un clásico en cocina y entonces tenemos un plato con el cuchillo empezamos a rebanar nosotros mismos la pieza como tratando de salir hacia afuera es decir veanme acá vamos haciendo esto que estoy haciendo acá y vean que al final van saliendo rebanadas tan finas o más finas que las queríamos con una máquina y ahí vamos sacando rebanaditas vean que esos 10 minutos afuera aunque esto está como una piedra tienen ya la blandura como para que uno pueda ir sacando piezas de carne cruda como las estoy sacando acá obviamente es cuestión de ni siquiera de practicar mucho oyeron el mismo congelado hace que el cuchillo tiende a ir hacia afuera entonces vamos colocando las ruedas en cada plato que vayamos a servir generalmente se sirve como una entrada por comensal yo aquí lo estoy haciendo un plato relativamente grande para que compartamos pero digamos no se estila servir más de 100 150 gramos de carne y vamos colocando las rueditas así en forma de roseta o en forma de espiral realmente hasta llegar al centro ahí vamos ustedes tienen simplemente que acompañarme a hacerlo obvio uno podría eventualmente congelar un tolete de carne bien grande pero un tolete es una palabra muy local muy venezolana un pedazo grande de carne y cortar lonjas como más largas pero aquí también les estoy planteando un poco como hacer para que se vea hermoso el plato seguimos cortando con cuidado miren que igual es un pedazo congelado por lo tanto el cuchillo podría saltar así que siempre tengan la mano atrás y siempre lancen el cuchillo hacia afuera seguimos colocando las piezas están tan delgaditas que ya quizás descongelaron inclusive y vamos preparando ahí cada una de ellas entonces como les decía la idea es que cuando lleguen su invitado esto esté hecho no, no no tener que hacerlo y así lo hacemos en los restaurantes generalmente en los restaurantes cuando uno tiene carpaccio uno más o menos ya tiene una estadística de cuántos vende por día esas cosas suelen ser bastante estables entonces uno hace lo que necesita para el mediodía supónganse ay, normalmente vendo 10 al mediodía bueno, se hacen 10 al mediodía y se tienen ya listos así como lo tengo acá seguimos claro está que en los restaurantes uno normalmente tiene la rebanadora así que si ustedes tienen una rebanadora también les funciona muy bien lo único que no funciona es mandolina yo he probado y al final la fibra de la carne se va agarrando con las imperfecciones de la hoja de la mandolina y bueno parece carne en tirita ahí vamos estamos a punto de terminar vamos haciendo la roseta chévere faltaron dos una y dos y las colocamos acá lonjas muy finas de carne haciendo una roseta bien esto como está así tiene que ir ahora nuevamente al congelador por lo tanto el proceso tiene que hacerse rápido para que no haya mucho tiempo de descongelado yo tengo aquí nuevamente papel film envolvemos eso es muy importante la carne tiene lo que la hace roja no es la sangre sino la mioglobina y la mioglobina oxida muy rápido en contacto con el oxígeno decolorándolo de hecho si ustedes notan miren la enorme diferencia de color que hay entre el que he cortado porque todavía no ha tocado oxígeno la parte interna y la parte exterior son dos colores diferentes y era la misma pieza entonces para evitar que haya mucho contacto con el oxígeno aparte de un problema de olores uno lo tapa con papel film sigue el segundo plato arriba de este el tercer plato arriba de este y al final uno se viene con su pedazo de carne y sus platos para el congelador ahí se guarda el pedazo que yo tengo para el futuro y el pedazo que está esperando a mis invitados voy a guardar este pedazo de carne también aquí para seguir mostrándolo esa es la técnica lo único realmente engorroso de este plato podría ser este paso y vean que fácil lo hemos resuelto sigamos normalmente al carpaccio se le pone algún tipo de mayonesa así fue el invento original pero se han puesto muy de moda ponerle también ensaladillas yo le voy a poner no 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 ni